¡Hola niños y niñas! ¿Cómo están? Esta actividad está principalmente dirigida a los niños y niñas de segundo y tercer grado, aunque todos son bienvenidos. Espero que estén muy bien. Ya saben, tomando las medidas recomendadas para cuidar de la salud. Tengan a manos su cuaderno y un lápiz para hacer algunas anotaciones. Hoy aprenderemos a escribir una noticia, así que quiero que todos piensen sobre algo que haya sucedido en sus comunidades, de lo cual les gustaría informar a los demás. Recordemos que una noticia es un texto que informa sobre un hecho novedoso, actual, verdadero e interesante. Observen la siguiente noticia. Ahí podemos ver cada una de sus partes. En primer lugar, una noticia debe tener título, el cual nos dice brevemente de qué tratará el texto. Después está la entradilla, un párrafo muy corto que introduce o presenta la noticia. Otra parte de la noticia es el contenido, el cual se organiza en párrafos y es todo lo que sabemos del hecho que estamos relatando. Las noticias también pueden llevar fotografías que representen algo de los hechos narrados. Justo abajo se puede incluir un pie de imagen que explica brevemente qué es lo que se presenta en la fotografía. Ahora que ya tenemos claro cada una de las partes de la noticia, podemos comenzar a escribirla. Lo haremos siguiendo este esquema que ven aquí en la pantalla. Lo primero que debemos hacer es decidir sobre qué será la noticia. Recuerden que debe ser sobre un hecho real. Yo quiero escribir la noticia sobre cómo los padres de familia ayudan a sus hijos a estudiar en casa. Iniciemos. Lo primero que tendrá la noticia es el título, el cual debe describir brevemente de qué trata el texto. En mi caso, el título será Padres y Madres de Familia Comprometidos con la Educación de Sus Hijos. Ahora escribiré el contenido de la noticia. El contenido de la noticia debe responder a las siguientes preguntas. ¿Qué ocurrió? ¿Dónde ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Cómo ocurrió? ¿A quién le ocurrió? Veamos la primera pregunta. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Como ya les comenté, la noticia que yo escribiré tratará de cómo los padres y madres de familia han apoyado a sus hijos educándolos desde casa. Entonces, escribiré algo así. Como una medida de seguridad para evitar contagios del COVID-19, los niños y niñas de Honduras han dejado de asistir a sus escuelas. Sin embargo, las clases no se han detenido. Los aprendizajes se han estado recibiendo a través de la televisión, el internet y la radio. Ahora la pregunta. ¿Dónde ocurrió? Yo hablaré de un caso que conozco personalmente en mi comunidad. Ahora, escribiré algo así. En San Juancito Francisco Morazán, los padres y madres de familia han apoyado esta actividad llamada Te Queremos Estudiando en Casa. Continuemos con la siguiente pregunta. ¿Cuándo ocurrió? Hagamos memoria. ¿Cuándo comenzó la educación en casa? ¿Recuerdan esto? Yo recuerdo que desde marzo. Entonces, escribiré algo así. Desde el mes de marzo y hasta ahora, madres y padres de familia han apoyado a sus hijos e hijas en esta actividad, casi sin horarios, de lunes a domingo. Ya estamos cerca de terminar. Escribiremos un párrafo para responder las dos preguntas siguientes. ¿Cómo? Es decir, ¿Cómo sucedieron los hechos? Y ¿Quiénes? Es decir, ¿Quiénes participaron? Bueno, en mi comunidad han participado varias personas y los hechos han sucedido así. Los profesores, madres, padres de familia y tutores han apoyado a sus hijos e hijas de diferentes maneras. Prestando sus teléfonos, estando pendientes de la televisión o la radio y resolviendo algunas dudas con la ayuda de los profesores y las profesoras. Todo esto es un gran trabajo en equipo. Todos están trabajando juntos. Ya está todo el texto. Después lo podemos revisar. Pero ahora quiero que me ayuden a pensar en las imágenes más apropiadas para acompañar la noticia. Si tienen celular con cámara o cámara fotográfica, pueden tomar una foto que represente el título de la noticia. En mi caso, pedí a un amigo que tengo que me compartiera una foto familiar, con todos estudiando. Porque el título de mi noticia es, padres y madres de familia comprometidos con la educación de sus hijos. Vean lo que pondré en pantalla. La verdad, me encantó. Y ya solo debo incluir un pie de foto. Es decir, un texto que explique lo que sucede en la foto. Los niños y niñas se sienten muy felices por el apoyo de sus papás, mamás o familiares. Después de haber escrito lo anterior, uniré algunos enunciados para formar párrafos e insertaré la fotografía junto con el texto o pie de foto. Veamos. Padres y madres de familia comprometidos con la educación de sus hijos. Como una medida de seguridad para evitar contagios del COVID-19, los niños y niñas de Honduras han dejado de asistir a sus escuelas. Sin embargo, las clases no se han detenido. Los aprendizajes se han recibido a través del internet, la radio y la televisión. En San Juancito Francisco Morazán, los padres y madres de familia han apoyado esta actividad llamada Te creemos estudiando en casa. Desde el mes de marzo y hasta ahora, madres y padres de familia han apoyado a sus hijos e hijas en esta actividad, casi sin horarios, de lunes a domingos. Los profesores, madres, padres de familia y tutores han apoyado a sus hijos e hijas de diferentes maneras, prestando sus teléfonos, estando pendientes de la televisión o la radio y resolviendo algunas dudas con la ayuda de los profesores y profesoras. Todo esto es un gran trabajo en equipo. Todos están trabajando juntos. Ahora sí, es su turno. Prepárense para escribir una noticia. Recuerden que lo primero que deben hacer es planificar. Anoten las preguntas que sirven para planificar la escritura de una noticia. Si responden cada pregunta podrán escribir una noticia muy interesante. Luego de planificar, escriban el primer borrador uniendo los enunciados que ustedes consideren que pueden formar un párrafo. Después, revisen muy bien lo que escribieron, asegurándose de que cualquier persona pueda entender lo que lee. Corrijan si es necesario. Y ya saben, con una foto o un dibujo y un pie de imagen, la noticia les quedará perfecta. Buena suerte. Les deseo que escriban una gran noticia. Eso es todo por hoy. Recuerden ser responsables y cuídense mucho. Y recuerda niño o niña, te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima.